Bueno, yo tengo un ex alumno que está haciendo ingeniería de caminos, canales y puertos, ¿vale? A esos los tres primeros años en Granada, como ha sacado tan buenas notas, le han dado una beca para irse a Estados Unidos. Bueno, pues este año lo está haciendo tan bien, tan bien, que el año que viene le van a dar 2000 dólares al mes, que eso allí es una porquería, ¿no? Pero bueno, tiene para vivir. Para hacer una cosa que hay que hacer después de la carrera, que se llama máster, ¿vale? Bueno, pues el máster ese en Estados Unidos cuesta... 200.000 dólares. Pues 100... pon muy exageradamente 150.000 euros. ¿Vale? Si divides entre 12, te va a dar aproximadamente que va a cobrar 13.000 dólares al mes por el máster, un poco más, pero bueno, para redondear, más 2.000 que le van a pagar. 15.000 dólares. ¿Vale? Bueno, pues tanto las fiestas de Granada. En todas, no se pierde una fiesta en Granada. Y ahora hay otra fiesta en Estados Unidos y tampoco se la va a perder. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando está estudiando, está estudiando. Y cuando está de fiesta, está de fiesta. Pero hay personas que cuando están estudiando, están de fiesta. Y cuando están de fiesta, están pensando y que vengan a estudiar. No, eso no, eso no. Están de fiesta. Cuando están estudiando, el resto del tiempo están de fiesta. ¿Y eso es lo que te pasa a ti? Sí. Perdona, perdona. No, 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 no. Yo te explico las cosas 7 veces y no te las aprendes aquí ya. Es que no estás en lo que estás. Que me da igual. No, no, no. Este, lo que sí te digo, es que como yo, un sábado y un domingo, cuando tiene que estudiar, está estudiando. Una semana blanca, que aquí no hay, pero bueno, cuando había aquí estaba estudiando y no tenía descanso. Ahora, cuando tiene fiesta, tiene fiesta. Pero ese tío estudia. Como yo, Semana Santa, Semana Blanca, Sábado y domingo. Porque está haciendo una cosa que, pese a quien pese, es más difícil que otras carreras, que es una ingeniería. Mucho más difícil, ¿vale? Que hay gente a la que le pesa eso, pero bueno, la verdad es la verdad. ¿Vale? Y esto tú no lo haces. ¿Vale? Entonces, esto lleva a esto. Y además, si te organizas el tiempo, te dices, es que estoy con unas amigas. Es que tú no estás 24 horas con unas amigas. Es que tú, no te pasa nada por estar una hora haciendo polinomio. No te pasa nada. Ya, pero nada. No, de viaje, vamos a ver. Cuando uno va de viaje, nada, en el país donde va, no está prohibido estudiar. Solo en algunos países de Oriente y Medio está prohibido estudiar. Las niñas las quieren matar por estudiar. Pero, en España y en Andorra no te prohíben estudiar. ¿Vale? Pues tú me pides los apuntes, me llamo por teléfono, y mándame apuntes. Te los mando al correo. Lo lees el correo y te pones a celo. No, no. Vas a hacer un correo no cuesta un pastón. En un ciber, un euro a la hora, venga, hombre. Es que, es que no, es que no, no. Es que no, es que no, no. No tienes argumento, ¿vale? Discutir con un ingeniero es como pelear con un cerdo en el barro. Al cabo de un rato descubre que el cerdo está disfrutando. Y yo igual. ¿Intentas discutir conmigo? No, no. Yo voy a disfrutar. Entonces, el problema es que cuando estamos de vacaciones, estamos de vacaciones. Pero cuando tenemos que estudiar también estamos de vacaciones. Sí. Bueno, te mando ejercicio, no los haces, te digo que repita las cosas. te digo la fecha cuando no la has hecho, te digo a todos los ejercicios que te he mandado que no has traído, todos los días te mando cosas. Yo no la he visto nunca, no he visto nunca. Ana, corregir. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. ese llevarse las manos a la cabeza y decir, yo siempre lo traigo, eso lo hace todo el mundo. No, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Casi siempre. Bueno, no, que no, que no, no lo has traído, ha faltado clase cuando yo quería que viniera, no, o sea, no, ni eso no me gusta. Entonces, vamos a hacer las cosas bien.